Gracias por continuar con nosotros. Amigos, ha llegado el momento de dar lectura a la nota editorial hoy titulada El Valor de Juan de Dios. En una sociedad maniatada por la costumbre de adular y alabar a las autoridades, sin importar que sean culpables de nuestros males, es gratificante apreciar que existen seres humanos dispuestos a marcar la diferencia, sin importar que sus cortantes palabras sean escuchadas por el propio presidente de la República. Así ocurrió durante la reciente visita del mandatario a este municipio, con el polideportivo lleno de representantes de juntas de vecinos, rodeados de ministros que vinieron en busca de reconocimiento por la ejecución de obras. Fue allí donde se levantó el señor Juan de Dios Soto, presidente de la coalición de asociaciones defensoras de la zona montañosa, quien a nombre de esa entidad tronó en defensa de los comunitarios que, según sus palabras, fueron engañados con la complicidad de funcionarios al servicio del Estado. Para contarles un poco más claro, cuando a Juan de Dios le correspondió hablar, fue preciso y conciso, al señalar que el Ministerio de Agricultura abrió una licitación para reparar y construir caminos de herradura desde el Manaclar hasta la zona del Recodo y las Yayitas, donde serían alcanzados unos 77 kilómetros. Fue así como apareció en el escenario la compañía fractal. Como ganadora de dicha licitación y se llevó un contrato por la respetable suma de 80 millones de pesos. Hasta ahí todo era alegría, pero en pocos meses los campesinos despertaron con la noticia de que habían sido engañados. Obviamente suponíamos que el estafado había sido el Estado a través del Ministerio de Agricultura, pero lo increíble es que quienes reclaman y brincan de espanto son los productores agrícolas que están sin caminos de carreteras en la zona cafetalera. Por ellos separó Juan de Dios. Por ellos tronó frente al presidente, acusando de negligentes a los ministros de Agricultura y de Medio Ambiente, quienes han abandonado a los campesinos a su suerte. Y es que los primeros en defender los recursos del pueblo debieron ser ellos, porque están para cumplir la disposición del presidente. Y algo que debe quedar claro es que el presidente reaccionó asombrado ante la revelación del dirigente comunitario, porque quedó más que claro que en esa estafa millonaria se cumple el dicho, algo huele mal en Dinamarca. Ojalá que la presunta estafa sea abortada, que la compañía fractal continúe los trabajos y colorín colorado todo termine en gozos y aplausos. Amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial hoy titulada El valor de Juan de Dios. Y bien amigos televidentes, hasta aquí también la primera emisión de Peravia Noticias este miércoles 9 de marzo del año 2022. Les acompañó Stephanie Martínez, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta la próxima. Tengan todos feliz resto de la tarde. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. 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 ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa ¡Ah, pero esto es nuevo! ¡Sí! Con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco Hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores Maíz con coco De la famosa, claro La famosa, lo más natural